Así es que, menos palabras, más música, porque el tiempo apremia. ¡Esta noche! Y esta es... ¿Qué cosa? Cumbia para los solideros. Vamos a bailar sabroso, jóvenes. Una cumbia para los solideros hoy. Se llama... ¿Cómo se llama? Suena con Mister Cumbia. Ahí está para Beto García. Para el amigo 100% sonido Leo. Ese Beto García. Para los hermanos Reyes. Todos los conchitos. San Agustín, Clasioca, Tornacusla. Vamos a bailar sabroso. Vamos a bailar sabroso. Cumbia, cumbia. ¡Música! Esta cumbia la están bailando. Allá en DF le están gozando. Allá en San Luis le están disfrutando. Puebla y Tlaxcala le están sonando. Ea, ea, la cumbia buena. ¡Ea, ea! La cumbia buena. ¡Ea, ea! Ea, ea, la cumbia buena. Esta es la cumbia buena. La cumbia buena. Sonido Leo. Y Sayuca te saluda. Acordeón. Música. Acordeón. Música. 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 Bailando sabroso. Andrés Maquera. Ahí está para el sonido Superstar. Esta es tu cumbia. Mi compadre Don Goyo. Toda su familia. Dice. La cumbia la están bailando. Allá en DF le están gozando. Allá en San Luis le están disfrutando. Música. Así bailando sabroso. Música. Para toda mi gente del tanque. Música. Toda mi gente del Sotepede al Dama. Música. Qué bonitos recuerdos, eh. Amores, amores. Esta noche el triunfador sonido Leo. Tizayuca te saluda. Música. Sigue los tambores. Tambores, amores, amores. Así bailando sabroso con el triunfador. Sonido Leo. Música. 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 El triunfador. Y esta noche para todos el Sot Técnico. De la impresa, sin problema. Todas las chicas jugadas más. Música. Maestro. Allá en DF le están gozando. Allá en San Luis le están disfrutando. Puebla y Tlaxcala le están sonando. De a a a la cumbia. Y esta noche el ambiente marca nueve. Tenemos que llegar a tres, eh. La buena. La buena. La buena. El Sot Ticnico. El Sot Ticnico. El Sot Ticnico. Toda mi gente de Pachuca. Música. Toda mi gente de Tizayunga. Emiliano Zapata. Famoso güero. Y para Excel. Música. Maestro. No era. Ándale Junior. Música. Maestro. Acordeón. Y así nos vamos Tizayunga. Síguenos en nuestra página. Vía internet. Empezamos como sonido Leo Tizayunga. Entere todos los eventos que vienen de puerta. De toda la producción 2024. Se va. Y toda la producción sin problema. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Bueno pues damas y caballeros. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Queremos. Queremos agradecer a la empresa Sin Problem por habernos permitido. Bueno pues este bonito espacio. DJ Junior. Claro que sí. Sonido Leo Junior. Y Gerardo Quimera.